Música Lo primero que ves es una mezquita Llegamos a una ciudad y buscamos un bar Y que se iban de comer de paso Nada más que entras una mezquita Pues cariño todo eso que estoy hablando lo estoy grabando Ah vale O crees que te lo he dicho que nada más que entras una mezquita Para que luego lo repitas tu ¿Mmm? ¿Papagallo? La gasolina está a unos 70 céntimos más o menos El litro Bueno pues nos acaban de multar Por el radar, era 90 y vamos a 100 Y a 102 Se la cambia Jajajaja 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 ¿Quieres buru? Jajajaja 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 Ah motocross Jajajaja El policía me comentaba que su compañero hacía motocross ¡Hala! Nos acaban de soplar pero son simpático por lo menos ¡Ajujajaja! Que me dicen! Jejejeje Jajajajaja Esta, una vez muy bonita antes de que se arrepientan y nos la quieran ¡Bye, bye! ¡Hala! Por la primera en la frente Claro, hemos visto el radar y un cartel de radar y luego el coche es falso que ponen aquí en Turquía y Fernanda ¿Qué es el falso? Y yo sí, sí Pero bueno, qué raro porque normalmente cuando te para la policía fuera de España o pagas la multa o no te vas y aquí no se ven de fiar de que cojan pasta así que la tienes que pagar en el banco Bueno, ya os diremos si nos toca pagar nada cuando nos sacamos de la frontera Pues tenemos que pagar el doble Bueno, pues acabamos de llegar al primer pueblo hemos parado a comprar unas castañas ya cambia moneda y se han parado unos chicos con casco que bañamos a su casa, que nos invitan que tal, y bueno pues aquí vamos, vamos a cenar primero a tomar algo con ellos y... y vamos a su casa la gente es súper amable de aquí, ya veis Acabamos de salir del centro de la ciudad estamos yendo a la casa de los chicos que hemos conocido aquí nos miremos de ahí y mañana seguiremos viaje bueno, muy bien, hemos comido una pizza la idea era comer sano pero bueno, Vicente se ha comido prácticamente casi toda la pizza claro, yo tú no, no? tú no, tú la has olido solo vamos, yo? nada nada de nada ya, ya eso se lo cuenta esta otra ok, verdad? tú crees que si corpicho aquí cómo se mantiene? si apenas cómo? y tú con el intermitente puesto y la mascarilla aquí es obligatoria la policía puede mutarte si no la llevas y bueno, ya veremos o nos quedamos enterrados aquí en Turquía en peor de unos casos dejamos la moto aquí y no vamos a Brasil tampoco se está mal aquí nos han comentado los chicos que están teniendo muchos problemas con los sirios que han venido muchísimos sirios la mayoría está en Istambul cuatro millones si, que la sanidad aquí ya no es muy buena lo poco que tienen comparten imaginaos aquí están ellos esos delante son ellos buenos días, buenos días estamos ahora en Edirne iremos hacia una península que está en la parte sur pero en el lado europeo y nos quedaremos ahí y prepararemos todo porque todavía no ha salido el vídeo en Youtube y hoy es domingo la idea era haber salido de aquí temprano a las 9 de la mañana pero las cosas se retrasaron y no nos hemos salido todavía y son las 12 y no creo que salgamos en menos de una hora llegaremos las motos se quedaron fuera ahí donde están chicos, hemos quedado aquí en la casa de Turgay y Selen Sibel Sibel y Sibel hemos estado aquí en su casa muy amables gracias Teşekkürler 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 gracias chicos esto es teşekkürler gracias en Turco que es más complicado es más difícil que el árabe el árabe es solo chupra Teşekkürler tú no es niña te felicitas A chúng chicos aquí comeremos nuestro primer contacto con la comida turca porque ayer hemos comido una pizza y bueno realmente dorco dorco no es eso tiene pinta de pollo hi un petinho una sopa está muy buena la verdad tuya es un país barato comparado a la unión europea aquí puedes encontrar apartamentos y hoteles a partir de 8 euros hay una aplicación que solemos utilizar mucho que es booking pero curiosamente aquí en turquía no funciona durante la viagem muchas veces acontece eso que a única forma de comunicar con las personas es por medio de señales porque o no tenemos internet oa otra persona no habla inglés garage garage motor aquí ha dicho en este espacio que es izquierda viola 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 izquierda izquierda y queda ok y queda ok 160 una grande parece y y y y y no no menos no hay no 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 dura si qué hacemos gracias 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 los días chicos hoy seguiremos hacia el sur a la parte del lado europeo voy a llenar las botellas ahora qué bueno bizcocho dios de azúcar no me niego a esta 12 de azúcar a la primera hora de la mañana qué fría está bueno hemos quedado aquí en esta ciudad dos noches la idea era terminar el vídeo pero al final no terminamos hay unos 300 kilómetros hasta el sur de la parte europea porque como ya sabéis turquía está en dos continentes continente asiático y continente europeo hay mucha humedad bastante niebla ayer hacía sol así que los aquí estamos en el medio entre el mar de la mar de mar mara estamos bajando ahora cerca de la pala en la pala? ya está listo ya no se ni de vista pero también ya no voy a tenerlo ¡Chao! ¿Puedo hacer un año? ¡Ah! ¿Puedo hacer un año? ¿Puedo hacer un año? ¿Puedo hacer un año? ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! Es el mar de Mármara y el mar Ejeo allí hay niebla Bueno, hay un poco de nieblilla. Vamos allá arriba que hay un sitio muy chulo. Es pasada de pista y ya bajó y es pasada. Estoy aquí en Vadim, de la cámara de Vicente. Voy a hacer un pequeño vídeo para ustedes, diciendo que llegamos ahora a un lugar muy bonito, muy bonito. Qué ganas tenía de pista. Aunque bueno, es muy fácil, es una pista rápida. Hemos venido de allá. Por aquí, bajaremos por aquí, a ver si se puede. Y sí, se puede. Seguiremos recto por ahí y cogeremos esa pista de ahí debajo. Iremos bordeando el mar. ¿Cómo se llama ese mar, cariño? El mar de mármora. Son las 2 de la tarde. Aquí es 2 horas más que España. Dentro de la comida. Vamos a llegar a un pueblo que hay allá delante y comeremos. Una pena, porque esta pegatina, cuando se ve desde lejos y cuando no hay todo eso en la moto, pues se ve el nombre escrito Teneré en ella, ¿sabes? Todo así, Teneré. Pero claro, como hay tantas cosas, pues no se aprecia. Fernández está rodando sus primeras pistas con la Teneré y ya le va cogiendo el gusto. La moto se comporta en pista diferente a la CB500 y hay que acostumbrarse. Diferente suspensión, diferente entrega de potencia y diferentes medidas de llanta. Pero lo de él por pistas se le da muy bien y además se nota que le gusta. Bueno. Yo he visto la pista que llegaba al mar, me parece. Si llega, gira ahí a la derecha. Bueno. Pues esto tiene que dar a un pueblo. Lo he visto yo antes. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!